Muy buenos días, buenos días a todos. Bueno, el mundo de la música está de luto. Ha muerto Diego Verdaguer, ícono de la canción romántica. Así es, un día muy triste, en especial para quienes tuvimos el honor de conocerlo, ser parte de un pedacito de su vida y por supuesto el de su familia. Así es, Gali. Y tenemos las reacciones del medio artístico, las entrevistas que nos conceden exclusiva y mucho más aquí en este programa. Recordaremos sus grandes momentos y los éxitos que lo convirtieron en una leyenda. Y desde aquí nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, con su Amanda, con su hija. Vuela alto Diego Verdaguer, así te recordamos. Murió a los 70 años de edad el cantante y compositor Diego Verdaguer, víctima del COVID-19 en la ciudad de Los Ángeles, California, la tarde de ayer, jueves 27 de enero. La noticia fue confirmada por su hija, Ana Victoria, a través de un boletín de prensa que posteriormente fue publicado en las redes sociales del cantante. Con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles. A través de su oficina de relaciones públicas, se informó que el cantante se encontraba hospitalizado desde el pasado mes de diciembre que le fue detectado el virus. Su pérdida es insustituible e irreparable, pero su obra permanecerá para siempre. Diego Verdaguer será cremado en Estados Unidos. Por el profundo dolor que ha causado su partida, su familia ha decidido despedirlo en privado y pasar este difícil momento en tranquilidad. Posteriormente se llevará a cabo un acto público, pero en este momento su dolor es tan grande que no están en condiciones de dar declaraciones. Descanse en paz.